Buenas tardes, que se nos pueden bendecir grandemente al apóstol Miguel Ángel Ramírez y que realmente al Señor les continúa bendiciendo y les sigan multiplicando para que cada día sigan creciendo más en todos estos beneficios que ustedes nos han otorgado para este lugar y que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por todo.